Hola niños, le habla la tía Violeta. En esta clase quiero realizarle un resumen de la asignatura de ciencias naturales de la primera unidad. Presta atención, organiza un espacio del hogar para trabajar sin distraerte. Antes de comenzar a trabajar, asegúrate de tener todo lo necesario, como los libros, cuadernos, lápices, goma, etc. Lo ideal es realizar tu actividad sentado y apoyado en una mesa. Trabaja con la ayuda de algún familiar para guiarte en las actividades y ahora que estás listo o lista a trabajar. Mira la imagen. Lo ideal es que tú también estés como el amigo que está en la imagen, sentadito en una silla, apoyado en una mesita. El objetivo de nuestra clase es realizar un resumen de la unidad 1 de ciencias naturales, los sentidos y su función, y saber qué aprendimos. Recuerda, los sentidos son cinco. La vista, olfato, tacto, gusto y audición. Tacto. El órgano del tacto es la piel, especialmente las manos, tus manitos. ¿Para qué utilizamos el tacto? Con el tacto sabemos si un objeto es liso o rugoso, si está frío o caliente, si es blando o duro. Como lo muestra la imagen, con el tacto podemos saber la presión, la textura, la temperatura y la dureza. Cuidado del sentido del tacto. Lavar las manos con agua y jabón para evitar infecciones. Reducir el tiempo de exposición al sol, ya que los rayos solares pueden producir quemaduras y cáncer a la piel. Ahora sigamos con el sentido del gusto. El órgano del gusto es la lengua, como te muestro acá con estas dos imágenes. ¿Para qué utilizamos el sentido del gusto? Sentido por el que se perciben los sabores, como lo ves en estas imágenes. La amiga comiendo unas ricas verduras. Homero tomando un rico helado. El amigo comiendo un rico anticucha. Con la lengua sentimos los diferentes sabores, como el dulce, el salado, el ácido o el amargo. La sensación que un alimento produce en el sentido del gusto se llama sabor. Los alimentos pueden ser dulces o salados, ácidos o amargo. Como lo muestra la diversidad de alimento que tú estás mirando ahora. Los cuidados del sentido del gusto. Para proteger la lengua, debemos primero cepillar la lengua al lavarnos los dientes. No tomar alimentos muy fríos, muy calientes o picantes. Ahora continuemos con el sentido del oído. ¿Para qué utilizamos el sentido del oído? Sentido por el que se perciben los sonidos, como los amigos oso que están escuchando el sonido del violín, como la profesora que le está diciendo las vocales a los alumnos. Los cuidados del sentido de la audición. Evitar introducir objetos en el oído. Secar nuestros oídos con mucho cuidado. Si te duelen los oídos, nunca utiliza remedios caseros. Te recomendamos usar los audífonos no más de una hora al día, manteniendo el volumen. El sentido del olfato. El órgano del sentido del olfato es la nariz y nos permite distinguir los olores. Es importante que tengamos nuestra nariz limpia para respirar y oler mejor. El órgano del olfato es... Muy bien, la nariz. Los seres humanos podemos oler hasta 10,000 olores distintos, gracias al sentido del... Muy bien, niños, del olfato. Los cuidados del olfato. Sonar la nariz con cuidado para no lastimarla. Evitar introducir los dedos y objetos en ella. Utilizar un pañuelo limpio para sonarse. Alejar la nariz de los olores tóxicos o demasiado fuertes. Ahora continuemos con el sentido de la vista. La vista. La vista nos informa del tamaño, la forma, el color, la posición, la distancia y la velocidad a la que se desplazan los objetos. Los ojos son los órganos de la vista. En los ojos distinguimos partes que se encargan de proteger, como párpados, pestañas y cejas. Partes que se ocupan de la visión, como pupila, iris y retina. Tenemos que tener también los cuidados del sentido de la vista, como no frotarse los ojos, un acto casi reflejo que realizamos al estar cansado, estresados o porque simplemente nos pican. No tenemos que leer con poca luz. No tenemos que tener la exposición a la luz LED y, por supuesto, protegernos del sol. ¡Felicitaciones! ¡Buen trabajo, niños! Ese fue el resumen de la primera unidad de ciencias naturales. ¡Nos vemos en la próxima clase! ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.